Desde el Partido de Trabajadores Socialistas creemos que es fundamental conocer y estudiar las ideas del marxismo. Estuvimos en la biblioteca, en el Instituto de Pensamiento Socialista aquí en Córdoba, para conocer la nueva iniciativa, la nueva edición de este libro de Riazano. En la biblioteca se puede encontrar este libro que vamos a presentar, así como otras ediciones del IPS y también se pueden consultar textos de Marx, Engels, Trotsky, Lenin, de Historia del Movimiento Obrero, una amplia cantidad de libros, los días lunes y miércoles de 18 a 20 horas en Tucumán 441. Ahora conversamos con Paula Schaller de el blog Apuntes de Frontera para conocer esta nueva edición Marx y Engels de David Riazano. Estamos presentando el libro de David Riazano, titulado Marx y Engels, que editamos desde el Instituto del Pensamiento Socialista, como parte de la colección de clásicos y contemporáneos del marxismo. Este libro compila un ciclo de nueve conferencias dictadas por Riazano en la Academia Comunista de Moscú en el año 1922 y como eran conferencias que estaban destinadas a jóvenes y a trabajadores, el libro resulta muy sencillo, muy fácil de leer y por lo tanto es ideal para todos aquellos que no tienen un conocimiento previo en el marxismo y que recién dan sus primeros pasos. David Riazano, por más que actualmente no sea conocido por el gran público, fue un importante intelectual del partido bolchevique, estuvo a la cabeza del Instituto Marx Engels de Moscú, un instituto que en su momento fue uno de los centros más importantes dedicado a la labor de la recuperación, la traducción y la edición de distintas obras del marxismo. Gracias a la labor de Riazano, por ejemplo, se editaron por primera vez textos que en la actualidad son clásicos del marxismo, como por ejemplo la ideología alemana o los manuscritos económicos filosóficos de Marx o dialéctica en la naturaleza de Engels. Riazano, como buen marxista, lo que hace es un análisis materialista del pensamiento de Marx y Engels, es decir que no lo analiza en abstracto sino ligado a las distintas condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que fueron influyendo en el desarrollo de sus ideas y permitiendo una complejización de su teoría. Es decir que de algún modo lo que hace Riazano es tomar el método materialista histórico desarrollado por Marx y Engels y aplicarlo al análisis de sus propias ideas. Nos muestra así, por ejemplo, cómo influyeron en el desarrollo de éstas los distintos procesos revolucionarios que atravesaron Europa en 1830, en 1848 o posteriormente con la Comuna de París en 1871 o como por ejemplo sus ideas se fueron complejizando al calor del propio desarrollo de la clase obrera en Inglaterra, en Francia, que está avanzando en la medida que se consolida el capitalismo. Es decir que un primer aspecto importante del libro es que nos muestra un marxismo como unidad de teoría, de programa y de estrategia que aparece como la síntesis y la generalización de la propia experiencia histórica de la clase obrera. Riazano lo que hace es rescatar a Marx y a Engels como militantes revolucionarios contra la visión bastante extendida que hay de Marx y Engels como si hubieran sido meros intelectuales de gabinete, meros críticos de la economía política pero que estaban completamente desconectados del movimiento real del proletariado. Visión que tenemos que decir avanzado a lo largo de todos estos años de las universidades y que para nada es casual sino que tiene una intención muy concreta que es hacer una recuperación domesticada del marxismo tomándolo como una mera teoría, como un conjunto de categorías analíticas pero completamente divorciadas del aspecto estratégico que tiene el marxismo en el sentido de que dota a los trabajadores de una estrategia para luchar contra el sistema. Lo que decía es eso, Riazano lo que hace es rescatar este aspecto muy importante de la vida de Marx y Engels y por ejemplo nos muestra cómo intervinieron en la revolución alemana de 1848, que ellos intervienen como parte de la izquierda del Partido Democrático y cómo el propio desarrollo de la revolución va a hacer que evolucionen sus ideas porque por ejemplo la ubicación de la burguesía que se niega a combatir a las fuerzas del antiguo régimen hace que Marx y Engels saquen la conclusión estratégica de la necesidad de la independencia política del proletariado que después van a sintetizar en el mensaje a la liga de los comunistas de 1850 o muestra por ejemplo su activa intervención como dirigentes de la primera internacional, de hecho Marx es el que redacta el manifiesto inaugural de la primera internacional y lo hace basado en los principios fundamentales del manifiesto comunista como por ejemplo el planteo de que los trabajadores tienen que superar la lucha sindical y transformar la lucha política o un aspecto muy importante que van a aportar Marx y Engels al proletariado que va a ser la necesidad de la lucha internacionalista de los trabajadores. Una vez ya ha muerto Marx el libro lo que muestra es la activa intervención de Engels como dirigente de la segunda internacional así que es un libro que resulta muy interesante en ese aspecto en rescatar la verdadera magnitud de Marx y Engels como organizadores revolucionarios del proletariado. Este libro lo editamos en un momento muy particular, es un momento en el cual a lo largo del mundo lo que vemos es un resurgir del interés por las ideas del marxismo. Por ejemplo, actualmente en Europa el Capital es uno de los libros más vendidos o se empiezan a editar distintos textos que reivindican el punto de vista marxista como el texto póstumo de Ben Saeed, Marx ha vuelto, o el libro de Terry Hilton, por qué Marx tenía razón, o inclusive economistas burgueses como Rubini, que fue uno de los economistas que predijo la crisis, recomiendan la vuelta a lectura en los textos de Marx para encontrar las claves interpretativas de la situación actual. Y esto, bueno, claramente tiene que ver con los efectos de la crisis capitalista. Desde 2008 en adelante la crisis viene desatando brutales ataques sobre las condiciones de vida de las masas a lo largo del mundo, centralmente en Europa y en Estados Unidos, y empieza a desatar importantes procesos de lucha en donde la juventud y los trabajadores empiezan a encontrar, a buscar distintas formas de resistir a esta ofensiva capitalista y en este marco no es extraño que empiecen a ver sectores que buscan ideas alternativas a este sistema. En este marco nosotros con la publicación de este libro lo que queremos es aportar una herramienta, precisamente porque los trabajadores y los jóvenes necesitan apropiarse de las ideas del marxismo para poder comprender profundamente en qué se basa la explotación y la opresión de este sistema, cuáles son sus mecanismos, por qué una clase minoritaria consigue obligar a la mayoría de la humanidad a tener que vender su trabajo para poder vivir, por qué la mayoría de la humanidad vive en condiciones de miseria absoluta. Bueno, creemos que esa es la potencialidad que tienen las ideas del marxismo, que si se hacen carne en sectores de la juventud, de los trabajadores, pueden ser una enorme herramienta, como decía, una enorme arma para la lucha contra el sistema. Así que, bueno, justamente por eso lo publicamos en una edición accesible, porque es una edición de bolsillo, que va a estar en todos los kioscos, además, lógicamente, las librerías. Y bueno, como decía al principio, tiene la ventaja de que es un libro muy sencillo, muy simple. Así que, bueno, esperamos que pueda ser apropiado por la juventud y por los trabajadores.